Hola que tal, hoy vengo a compartirles un re quinto de los cadetes de Linares, la melodía del rodón el rodón está en tono de la bemol y el re quinto yo lo saqué de esta forma ok, me limité a tocar con solo dos dedos para los que ya tienen un poquito de noción de las escalas pues sacan el re quinto más rápido para los principiantes voy a tratar de explicarlo un poco no soy muy bueno, es mi primer tutorial así que si no me entienden mucho pues pueden poner el video un poco más lento para que le vayan agarrando lo que es el re quinto bueno, empiezan el traste 9 y 8 tocamos dos veces el traste 9 y una vez el traste 8 y bajamos al traste 8 y 6 bajamos al traste 6 y 4 bajamos al 4 y 3 y tocamos dos veces quedaría así la siguiente frase es esta tocamos cuatro veces aquí en traste 8 y 6 tocamos dos veces trastes 9 y 8 y hacemos slide al traste 9 y 11 de esta manera tocamos una vez el traste 9 y 11 sigue esta parte tocamos trastes 13 y 11 subimos al traste 13 y 11 subimos al traste 3 y 14 de esta manera bajamos o regresamos al traste 11 y 13 vamos al traste 9 y 11 y volvemos al traste 13 y 11 y subimos al traste 13 y 14 hasta ahí quedaría llevaríamos esta parte llevaríamos esta parte pueden hacer slide si gustan las pisadas que son del traste 13 y 11 pueden hacer slide al 14 y 13 ok seguiría esta parte damos un golpe y hacemos triplete tres veces y damos un golpe hacia abajo sería este perdón un golpe tres veces triplete y un golpe hacia abajo tendríamos esto esa es la parte en tres cuartos el ritmo rancherito que tiene la canción ahora vamos a la parte cuatro cuartos de bolero empezaría aquí el traste 9 y 8 sería 9 y 8 11 y 9 9 y 8 11 y 9 y nos vamos al traste 13 y 14 de esta forma hacemos otro golpe en traste 13 y 14 y hacemos slide al traste 15 y 16 dos golpes quedaría así damos un golpe en traste 15 y 16 vamos al traste 13 y 14 vamos al traste 11 y 13 traste 11 y 9 y al traste 9 y 8 y quedaría y sería todo el requinto ya nada más para subir y caer al tono de la bemol sería esta escalita sería traste 6 cuerda 2 cuerda 3 traste 8 cuerda 3 traste 6 cuerda 3 traste 5 cuerda 4 traste 8 y cuerda 4 traste 6 lo voy a hacer con un dedo para que vean mejor y ahí termina el requinto bueno pues sería todo muchas gracias por ver el video espero que le hayan entendido y les haya gustado este requinto y pues si te gustó por favor suscríbete me gustaría empezar a a ver la respuesta de todos si les gusta y que se puedan suscribir para poder seguir subiendo más tutoriales y por favor coméntame que tutorial te gustaría ya sea de música norteña campirana cualquier cosa así bueno muchas gracias a todos gracias